Rigo y Edwin ya tenían un tiempo, de que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Ocliacoma, cuando nunca y me dejo metieron Fue cuando decidieron contar, que a cuadrápice se los trajeron Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer en pie el caballo Un gran franco sería el compromiso, al lado conquistado retardo Por errores se pierde el carrero, y muy caras también las pagaron La segunda fue allá en Valertejo, el carril de Ferrer fue testigo A Cuyote Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito Lo desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos Cuando empiezas a ganar carreras, más duros vienen los compromisos Otra viaje fue increíble en Anteca, esta vez se la llevo a los pipos Dando satisfacción a su dueño, y otra foto con todo el equipo Yo conocí a él por el caballo, pero no le gustaba